horóscopo de leo para hoy domingo 11 de julio de 2022 leo tienes que evitar acciones imprudentes para que todo vaya bien en el trabajo estás en un momento en el que tus finanzas no están especialmente bien tal vez te obsesiones demasiado por los asuntos económicos disfruta más tu economía va a mejorar pero intenta no actuar impulsivamente ahorra disfruta de lo que tienes en el amor y mira el vaso medio lleno te vendrá muy bien un amigo o amiga te demostrará lo mucho que te quiere en los próximos días estás de muy buen humor y contagiarás alegría a la gente que te rodea te encuentras bastante bien en todos los sentidos aprovecha el momento debes buscar soluciones a corto plazo es lo que mejor te funcionará ahora estás con un poco de agobio pero es más mental que físico trata de calmarte en cuanto a tu salud te sientes con mucha energía actividad y positividad avanzarás mucho hoy recuerda entrar en videntes puntocom donde tienes disponibles a las mejores videntes para hacer tus consultas y suscríbete a nuestro horóscopo diario